Yo creo que la misma de siempre, obviamente sabemos que al frente hay un rival el cual se le respeta, el cual sabemos que es un rival complicado, pero también nosotros estamos claros y somos conscientes de que es un clásico, que los clásicos se juegan, los clásicos hay que ganarlos, no importa quien llega mejor o quien llega peor, yo creo que los clásicos son partidos aparte, por lo cual nos estamos preparando para ello y ojalá el día domingo podamos quedarnos con la victoria. La única diferencia que podemos ver es la cantidad de puntos que hay entre un equipo y el otro, ya creo que en la parte futbolística creo que somos dos equipos bien conformados, los cuales hay muy buenos jugadores, creo que al final los clásicos a veces se definen por pequeños detalles, así que como tal nosotros nos preparamos para afrontar cada partido, dejando de lado el tema del invito, es un tema más que se habla por medio de la prensa, por medio del fanático, nosotros somos conscientes y sabemos que la única forma de poder seguir sosteniendo eso es tomando cada partido con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, con la misma gana y la misma ambición de salir al campo a hacer las cosas bien y poder conseguir los partidos, después se va dando o no se va dando, yo creo que cada partido es una historia diferente, por lo cual nosotros tenemos que prepararnos para el partido del día domingo de la mejor manera, creo que ya quedó atrás el partido que jugamos anteriormente, ahora es un nuevo partido, así que como tal debemos ser responsables y saber que al frente hay un gran equipo, por el cual debemos hacer las cosas bien, tratar de cometer lo menos errores posible y nosotros poder aprovechar las que tengamos. Bueno, la verdad hemos tenido la posibilidad de verlo poco, porque a veces estamos en concentración o a veces estamos en nuestras actividades a la hora que ellos juegan, pero obviamente también sabemos, más allá de la idea que quieren implementar el cuerpo técnico de ellos, sabemos la calidad de jugadores que tienen, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de enfrentarlo, ser muy precavido y estar atento a cada situación de juego. Después, bueno, el partido te va marcando, se va desarrollando de la manera que a cada equipo le conviene y yo creo que al final los clásicos son partidos de detalle, el último clásico creo que los primeros 15 minutos ellos subieron 3, 4 ocasiones de goles y no las metieron, nosotros después las creamos y anotamos, entonces se queda con eso de que nosotros ganamos, pero al final sabemos que son partidos duros, difíciles, donde tienes que dar el 200% de tus condiciones para poder sacar ventaja de ellos. No, yo creo que independientemente de los dos partidos difíciles que tienen ellos, nosotros en su momento lo vivimos y a veces yo creo que uno como jugador lo que más quiere es jugar y a veces el jugar y el jugar pues te va dando esa confianza. Nosotros tomamos el partido con la misma responsabilidad, sabemos que son clásicos, sabemos todo lo que significan los clásicos, los cuales son partidos aparte, donde por ahí a veces el tema del cuidado, la adrenalina está más acelerada de lo normal, entonces creo que todo eso hay que saberlo manejar, hacer un partido inteligente, no desesperarnos, tratar de aprovechar las ocasiones que nosotros tengamos y tratar de contrarrestar las situaciones de ellos, porque sabemos que tienen un gran equipo, que tienen individualidades muy buenas, por lo cual nosotros tenemos que estar atentos a todo eso, tratar de tomar la precaución necesaria para nosotros poder conseguir el resultado que nos favorezca. Sí, como tú bien lo dices, creo que con el simple hecho de representar esa institución, de poder portar esa camisa, ya se juega con una presión muy distinta a la que se juega en el resto de equipos del país, entonces yo creo que eso a uno como jugador o te hace más fuerte o como se dice, te tira el piso, yo creo que al final todos los que hacemos parte de ese plantel estamos conscientes y sabemos la responsabilidad que cargamos en nuestros hombros, por lo cual sabemos que cada partido que tenemos, tenemos la obligación de salir al campo a ganarlo, como tú bien lo dices, acá ganas hoy, pero ya a los cinco minutos de haber terminado el partido ya te están exigiendo que debes de ganar el siguiente y si es un torneo pues es lo mismo, por lo cual nosotros nos preparamos para ello, el profe lo ha reiterado en ocasiones, el tema del invicto, si bien es mentira que no lo tienes en la cabeza, siempre va a estar ahí, pero nosotros estamos claros, sabemos cuál es el objetivo que tenemos acá, sabemos que hay que salir campeones, tenemos la obligación de ganarlo porque así lo demanda la institución, porque así lo demanda la historia de este club y nosotros para eso nos preparamos, después del tema del invicto, el invicto la única forma que lo pueda sostener es que cada partido lo juegue con la misma responsabilidad, con la misma ambición, con la misma gana de salir del campo a ganar, independientemente de quién esté el frente, para poder conseguirlo, conseguirlo, porque como dice el profe todavía queda mucho, quedan cinco partidos de fase regular, quedan los dos de semifinal y si pasas a la final quedan dos más, así que estamos hablando de nueve partidos que nadie te garantiza que en esos nueve partidos no vas a perder, entonces nosotros estamos conscientes de eso, vivimos todo el día con eso y también sabemos que la obligación de nosotros es salir campeones, independientemente invicto o no invicto, para nosotros sería lindo por todo lo que ha conseguido este grupo de jugadores, esta época que se está marcando y poder agregarle un ingrediente más de poder salir campeón invicto sería lindo, pero la verdad nosotros más allá de eso pensamos más en poder salir campeón, en poder representar bien a la institución, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir manteniendo ese gran grupo, esa armonía que hay y poder conseguir los objetivos. Como tú bien lo dices, yo creo que la racha, creo que las estadísticas siempre están para romperse, depende de lo que tú hagas en el campo o lo que no hagas, va a permitir que esa racha se siga manteniendo a favor o no se siga manteniendo. Nosotros somos conscientes de eso, yo creo que los clásicos van más allá de un partido normal, se juega el orgullo, se juega el ego, se juega la pasión del fanático. Así que nosotros estamos claros en eso, lo sabemos asimilar, sabemos la responsabilidad que tenemos al salir a afrontar cada compromiso y más cuando son clásicos. Entonces, sabemos que al frente hay un equipo grande también del país, sabemos que hay un equipo que tiene buenos jugadores, una gran institución también, la cual se les respeta, pero nosotros sabemos que la obligación de nosotros es salir a ganar independientemente del equipo que sea el frente, tenemos la misma obligación porque así no lo demanda siempre, porque tampoco te sirve nada ganar el clásico y vas a la siguiente fecha y perder. Entonces, las críticas van a estar siempre. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es de que para nosotros seguir manteniendo la buena racha que tenemos o que traemos, tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es jugar bien el fútbol, meter, correr, no negociar esfuerzo y al final yo creo que cuando tú haces todo eso y acumulas todo ese cúmulo de trabajo, al final siempre los resultados van a ser favorables. Bueno, yo siento lo mismo que siente creo todo jugador, siempre de jugar, de titular, pero la decisión es del profe. Yo creo que al final el más contento de todo eso es el profe porque tiene para escoger, como se dice, tiene, tiene buen equipo independientemente y se ha, se ha plasmado acá y se ha notado independientemente de quién juegue, siempre salimos con la misma ilusión de, de hacer las cosas bien. Yo soy de los que he dicho, yo soy jugador del Olimpia, cuando llegué acá yo no firmé ningún contrato el cual decía que si no era titular no, no iba a participar del equipo. Yo soy jugador del Olimpia y siempre lo he dicho, si me toca jugar 90, trataré de dar el máximo, si me toca jugar un minuto, entraré y trataré de dar el máximo porque este es mi trabajo, para eso me pagan y tengo que estar dispuesto al tiempo que el profe determine que debo de ingresar y poder ayudar al equipo. Lo más importante es estar siempre bien, estar dispuesto con las ganas y desde la, desde la posición que te toque siempre tratar de, de, de ayudar al equipo, de apoyar al equipo para que las cosas se puedan dar.